Hola, ¿Cómo están todos mis queridos suscriptores? Hoy vamos a presentar ¿Cuántos decodificadores podemos activar por plan en SimpleTV? Sin más preámbulos, ¡comencemos! El primer deco va dentro del plan, solamente vas a pagar por los adicionales. Con el plan básico, solamente puedes activar un solo decodificador. Con el plan byte, puedes activar hasta 2 decodificadores. Con el plan giga, puedes activar hasta 5 decodificadores en una sola sesión de registro. Y con el plan tera hd, también puedes activar hasta 5 decodificadores en una sola sesión de registro. Recuerda que para registrar tus decos, debes tener a la mano el número de IT del deco y el número de la tarjeta de acceso. Esta información la puedes encontrar presionando el botón IFO de tu control DirecTV. Si les gustó el video del día de hoy, no olviden suscribirse, compartirlo y regalenme un me gusta, que eso me motiva a seguir subiendo videos por YouTube. Hasta la próxima.